En este primer bimestre del año, los nicaragüenses recibieron 396.9 millones de dólares en concepto de remesas, según el Banco Central de Nicaragua. El economista Welvin Romero valoró de positivo el incremento y que de seguir así manteniéndose dicha tendencia, este año superaría los 2.700 millones de dólares, donde los Estados Unidos sigue siendo el principal origen de envíos. Continúa el alza, si lo comparamos con febrero del año pasado, lo que tenemos es un aumento de 31,6% y en enero tuvimos un aumento de 24,7%. El acumulado en estos dos meses, con respecto a los mismos dos meses del año pasado, tenemos un aumento de 28,2%. Está subiendo sustancialmente. Si esta tendencia se mantiene, no necesariamente se va a mantener en el resto del año, estaríamos hablando de que este año superaríamos las 2.700 millones de dólares en remesas familiares. Siempre tenemos a Estados Unidos como el principal país de origen, incluso consolidándose como el principal origen. En los últimos años ha venido aumentando sustancialmente. Estamos diciendo que en el año pasado el 63 venía de Estados Unidos, este año ya estamos hablando del 69% que se originaron en Estados Unidos. El peso porcentual de España, a pesar de que sigue siendo el segundo país de origen de las remesas, ha disminuido un poco, pero es porque Estados Unidos, no es porque se haya disminuido, sino porque Estados Unidos ha aumentado sustancialmente como origen de las remesas. Romero agrega que se debería intentar ese volumen de remesas, convertirlos en inversión, pero los bajos salarios no ayudan, ya que estos son considerados los más bajos de la región centroamericana. Obviamente las remesas es el mecanismo mediante el cual las familias logran compensar lo que les hace falta para comprar los productos básicos. Desafortunadamente, porque lo que deberíamos de estar intentando como país es que ese volumen de remesas se convirtiera en inversión, por lo menos una parte sustancial se convirtiera en inversión, pero mientras los salarios sean tan bajos, la gente va a seguir ocupando, la población va a seguir ocupando las remesas para consumir. Noticias 12, Darlen Tellez.